Mariano González es el nuevo Ministro de Defensa. Con él vamos a conversar esta noche, en esta primera entrevista que él da para la televisión peruana. Señor Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la oportunidad. Hola, gracias a usted, señor Ministro, por haber venido. Yo tengo una primera pregunta que tiene que ver con esta preocupación que hemos tenido todos con relación a una denuncia que se hizo contra los periodistas de Panorama y que usted en una entrevista a un diario local señaló que no iba a continuar, pero es un proceso penal. ¿Cuál es ya ahora, como Ministro, su visión con respecto a esta denuncia? Reitero lo que expresamos a un diario, nuestra voluntad política de desechar por completo esa denuncia en contra de los periodistas de Panorama. Independientemente de ello, como bien lo has dicho, la denuncia penal requiere obviamente de todo un procedimiento, no hay desistimiento. No hay desistimiento. Pero el día de mañana estaremos enviando un oficio al Ministerio de Justicia solicitando el nombramiento de un nuevo procurador para que dentro del marco de las políticas del sector y dentro del ejercicio de su función, con autonomía, pero en el marco de las políticas, insisto, pueda acreditar que no existe agravio alguno y esta denuncia pueda quedar sin efecto. ¿Fue un sin sentido esta denuncia de traición a la patria? Yo creo que hay que tener mucho cuidado, inclusive los periodistas como usted, deberíamos tener todos mucho cuidado con el manejo de la información clasificada. Sin embargo, mucho más cuidado hay que tener con el manejo de los recursos públicos, aún haciendo uso de los recursos públicos para el ejercicio de las funciones en inteligencia. O sea, hay que ser transparentes. Así como hay que tener cuidado con el manejo de la información, insisto, mucho más cuidado con el uso de recursos. ¿Aquí hubo violación de la reserva, ministro? ¿Del secreto militar? Es un tema que estamos investigando y vamos a inmediatamente revisar. Ahora, usted también va a hacer investigación con respecto a lo que sucedió en el BRAE, el material que aportó Panorama, ¿sirve para que ustedes investiguen lo que pasó en el BRAE con esos recursos? Nosotros tenemos una muy buena experiencia en el manejo de la inteligencia y creemos firmemente que el manejo, como existe hoy en el BRAE, el manejo conjunto de la inteligencia contribuye mucho a la información para obviamente preparar operativos y ofensivas en contra del narcoterrorismo. Sin embargo, creo que algunos ajustes vamos a promover. Ministro, ahora que hablamos de investigaciones, del sector defensa, justamente denuncias como la planteada por su antecesor, generaron esta suerte de duda con relación al manejo de los recursos, pero a un nivel, digamos, de lo hecho por Panorama. Sin embargo, los congresistas han hablado de plantear comisiones investigadoras para cosas mucho más grandes, la compra de un satélite francés, la compra de unos aviones coreanos, en fin, compras de armamento a gran escala que pueden haber significado, pues, digamos, para algunos, sospechosos. Enrique, usted y todos los periodistas pueden estar tranquilos que durante nuestra gestión vamos a propender a que las compras denominadas de gobierno a gobierno, ya, no sea un mecanismo usual. Vamos a propender a la transparencia, a que hayan procesos mucho más transparentes y le agradezco la pregunta porque el día de mañana vamos a remitir también un oficio a la Contraloría pidiendo que se realicen exámenes especiales a todas estas compras sensibles. ¿A las compras que se han hecho? Así es. ¿En qué periodo, Ministro? En los últimos tres años, donde ha sido la mayor cantidad de compras importantes. Asimismo, nosotros consideramos que, de ser el caso, el Congreso tiene todo el derecho en ejercicio del control político, de pedir información y nosotros estamos llanos a colaborar en esto. O sea, ¿ustedes van a dar todas las facilidades para que se investiguen todas estas compras? Claro que sí. Y, acorde con lo expresado por el Presidente en el discurso del 28 de julio, vamos a luchar firmemente contra cualquier posible acto de corrupción. Ministro, ¿habrán más compras militares? Habrán las que tengan que haber. A ver, nosotros estamos revisando justamente el informe de transferencia y lo que esté programado tiene que continuar. Pero, obviamente, nosotros, insisto, vamos a propender a que todo esto sea con procesos transparentes. Y a que sea investigado. Si usted detecta irregularidades, sea en las autoridades políticas del Ministerio de Defensa o en las autoridades militares, ¿se harán las denuncias correspondientes? Yo quiero dejar bien claro, ¿no? Y uno de los temas delicados en los últimos años justamente tiene que ver con la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. O sea, no podemos hacer un uso ni manoseo de las Fuerzas Armadas. Nuestros militares tienen que trabajar y ellos tienen su rol. Las autoridades administrativas y políticas tenemos el nuestro. Y, por lo tanto, quien sea responsable dentro del ejercicio de sus funciones como funcionario público, tiene que responder. Y será denunciado de secuencia de irregularidad. Así es. Señor Ministro, otro tema ha sido el de los ascensos. Porque se ha señalado permanentemente que el expresidente de la República, Ollantumala, benefició permanentemente a los miembros de su promoción y a los miembros de la promoción de su hermano en los ascensos. Sacando de carrera a muchos militares que merecían ascender, pero que, lamentablemente, tenían que irse a su casa porque el presidente manejaba los ascensos de tal manera que beneficiaba a sus amigos. Mi gestión se va a caracterizar firmemente, y lo dije en la pregunta anterior que me hiciste, por el respeto irrestricto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Además, es necesario que un cadete que empieza una carrera pueda tener predictibilidad y saber que si se esfuerza y tiene logros académicos y logros operativos, obviamente va a calificar para un ascenso. Y así puede construir una carrera. Es, creo yo, necesario que nuestras Fuerzas Armadas tengan la confianza de que, a partir de la fecha, no va a haber, digamos, ningún tipo de control o la política no se va a inmiscuir en su carrera. ¿Quiere decir que se van a respetar los procesos de los ascensos? Todos los procesos se van a respetar. Y tendrá que ascender quien deba ascender, por mérito académico u operativo, pero asciende quien deba ascender. ¿A usted le parece bien que el Congreso de la República intervenga, como hace muchísimos años, en la ratificación de los ascensos? No. Yo creo que cada instituto armado tiene sus propios mecanismos y, obviamente, si se respeta rigurosamente la meritocracia, va a ascender quien le va a ascender. Y yo creo que, digamos, todo el aparato político no debe inmiscuirse en este tema. ¿Tiene usted indicios de que se cometieron irregularidades en los ascensos durante este periodo pasado? Yo creo que hay mucha gente que fue afectada, ¿no? Y antes de nada aprovecho la oportunidad para decirle a todos ellos que fueron afectados o se consideraron afectados, toda la mayor disposición para escucharlos, ¿no? ¿Y también pueden plantear algún tipo de recurso? Eso ya corresponde al derecho de cada quien. ¿Personal? Sí, claro. Ministro, usted ha hablado del trabajo conjunto de las inteligencias, de los servicios de inteligencia en el BLAE. Sí. Nosotros hemos tenido siempre, pues, esta competencia entre los servicios de inteligencia y durante la época del montesinismo se manejó un servicio de inteligencia específico, ¿no es cierto?, incluso contra otros. ¿Es conveniente esta integración de los servicios de inteligencia? Totalmente. Es, yo creo, lo ideal. Hoy, en estos tiempos modernos, no podemos nosotros desgastar ni recursos económicos ni de personal, o sea, generando una dispersión, ¿no?, de los trabajos ni de los recursos, valga la redundancia. Creo yo que los mejores éxitos que hemos tenido en materia de inteligencia operativa han sido justamente por lo que en doctrina llamamos la conjuntez, ¿no? Es decir, cuando trabajan todos juntos para un mismo objetivo, cada uno desde su lugar, desde sus responsabilidades y de sus funciones, eso da resultados positivos, ¿no? Han habido muchos resultados positivos en el BLAE, independientemente de la denuncia y todo lo que ha pasado y todo lo que haya que corregir, pero yo creo que debemos propender a que se trabaje de manera conjunta. Ahora, han habido muchas críticas al trabajo del BLAE. Hay analistas que señalan que lo del BLAE no es verdad en términos de lo que el expresidente Humala llamaba el éxito en el BLAE. Otros, en cambio, señalan que sí han habido avances. ¿Cuál es su posición? Yo creo que el BLAE amerita aún un trabajo mucho más fino, ¿no? Ya de inteligencia y que iremos viendo en el camino y, como usted sabe, esto no es algo que se tenga que divulgar. Sin embargo, creo que hay otros escenarios, ya que algunos corresponden a mi sector, otros no, que deben merecer mayor atención hoy, ¿no? Ministro, en esa línea, y dado que siempre se habló de la necesidad de que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad ciudadana, ¿estaría usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas participen en el protodio viaje en las calles, por ejemplo, o participen del tema de la seguridad ciudadana? Las Fuerzas Armadas participarán única y exclusivamente en el ejercicio de sus funciones y en el marco de la ley. Es decir, no pueden ir ni deben ir más allá de lo que sus mismas funciones establecen. O sea, ¿no deberían hacer partodio viaje en las calles, por ejemplo? Por ejemplo, no. Pero aún, digamos, solamente en casos extremos, donde haya estado de emergencia o cuando el presidente, digamos, lo decida, ¿no? Es decir, ustedes, de modo propio, no lo van a hacer. Sin embargo, si el presidente Kuczynski, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pidiera la colaboración de las Fuerzas Armadas para la lucha contra la inseguridad. Existen mecanismos, ya, de cómo cooperar o cómo coayudar con el problema de la seguridad ciudadana. Sin embargo, eso es sumamente dentro de un marco legal y es un tema que corresponde directamente a otro sector que no es el mío. Muy bien. Ministro, le pido permiso para hacer una pausa. Regresamos para hablar otros temas, porque también hay temas relacionados, por ejemplo, con el rancho, de las tropas, el bienestar de la policía, las personas que han quedado en mal estado después de la lucha contra el terrorismo o incluso hasta de la guerra del 41. En fin, ministro, le pido un permiso. Regresamos. Siempre se ha hablado, y justamente a raíz de este tema del rancho, por ejemplo, de la situación en la cual los soldados tienen que ir a luchar o la situación en la que han quedado después de la lucha contra el terrorismo o contra amenazas externas. Yo tengo un compromiso con nuestras Fuerzas Armadas y que tiene que ver básicamente con el bienestar. Primero, vamos a trabajar desde el día de mañana exactamente para hacer un estudio de cómo mejorar. Inmediatamente vamos a tomar algunas medidas también para atender una mejora pronta en materia de la alimentación de nuestro personal, el rancho, como bien has manifestado. Y yo entiendo bastante de esto. ¿Usted ha estado en el ejército? En mi chiquititud, ¿no? ¿Hizo el servicio militar? Claro que sí, en forma voluntaria, a los 17 años, dos años. Entonces, conozco, digamos, algo de la problemática y espero que haya mejorado. Vamos a conversar con el jefe del comando conjunto, con los comandantes generales, para ver cómo hacemos para que se mejore el tema del rancho. Pero también hay otros temas en materia de bienestar, como por ejemplo la educación y la salud, ¿no? O sea, no es posible que los colegios, para los hijos del personal de oficiales y técnicos y suboficiales de los institutos armados, no estén en buenas condiciones, ¿no? O sea, algunos están que se caen a pedazos, ¿no? Entonces, nosotros estamos comprometidos y ya en una reunión les ha manifestado la necesidad de trabajar conjuntamente para encontrar rápido una fórmula para solucionar este problema. Mejorar el nivel, no solamente de las instalaciones, sino a nivel académico también de estos colegios. Así mismo, el tema de la salud. Creo yo que los hospitales necesitan atención. Vamos a buscar también rápido mecanismos para mejorar no solamente la infraestructura, sino también la calidad del servicio. Bueno, ahí tiene que tocar la puerta a su compañero de gabinete, al ministro de Educación, que se supone tiene un dinero para infraestructura. Vamos a tocar todas las puertas necesarias. Dentro del gabinete, fuera del gabinete, vamos a ser lo suficientemente ingeniosos. Tenemos experiencia en gestión, pero desde ya aprovecho su programa para manifestar a toda la familia de las Fuerzas Armadas que mi principal compromiso es el de trabajar por conseguir el bienestar en alimentación para nuestras tropas, en salud y educación para toda la familia de las Fuerzas Armadas. ¿El mismo énfasis para el aumento? Sí, claro. Claro que sí. Es un compromiso del presidente de la República. Es un compromiso de campaña. ¿Se va a adelantar entonces también el pago a los...? Sí, en el mes de septiembre se van a adelantar los bonos. Detalles los veremos más adelante, ya en Consejo de Ministros con el ministro de Economía. Pero yo garantizo que se va a cumplir fielmente el compromiso en campaña. ¿Eso implica hacerlo pensionable también el bonos? Así es. Obviamente el presidente lo ha declarado y no solamente vendrán los bonos en el mes de septiembre, sino que además van a ser pensionables. Ministro, yo también quería preguntarle por... Esto por supuesto incluye a los, como le decía, a los militares que han quedado en mal estado después de la guerra contra el terrorismo o la lucha contra el terrorismo, la subversión y algunas de las escaramuzas externas, la lucha que hemos tenido. Sí, claro. Es inevitable que en nuestras Fuerzas Armadas hayan a veces bajas o personas que quedan con discapacidad. Nosotros vamos a atender con mucha delicadez estos casos, ¿no? Y vamos a ver, vamos a hacer algo a la brevedad. Ministro, aprovecho yo para hacer una pregunta política, y usted es político. En el Perú, ¿hemos ido camino a la reconciliación después de esta guerra contra la subversión? Yo creo que el informe de la Comisión de la Verdad contribuyó a esclarecer cómo fueron las cosas, pero creo que en materia de reconciliación aún nos falta mucho por hacer, ¿no? Creo que es necesario que todos pongamos de nuestra parte y la mejor disposición además para que empecemos a una auténtica reconciliación nacional, ¿no? O sea, no es justo que nuestros militares que lucharon contra el terrorismo hoy estén a veces abandonados, ¿no? O sean mal vistos o sean cuestionados, ¿no? Y eso pasa a menudo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos, que no voy a entrar al detalle, pero de militares que conozco que después de haber combatido están abandonados, ¿no? ¿Cree usted que no se escuchó lo suficiente a las Fuerzas Armadas? Yo creo que sí. Faltó. Faltó escucharlos. Faltó escucharlos. ¿Es momento de hacerlo? Sí, claro que sí. Y además, el primero en escucharlos seré yo. Chile. La situación con Chile. Bueno. ¿Es una preocupación, es un... siempre se le ha llamado un escenario de posible problema Chile? Chile. La política exterior la emite nuestro presidente, ¿no? Y yo, como un hombre de Estado, voy a hacer lo que el presidente diga. En ese sentido, ¿usted se sumará entonces a lo que serían los dos más dos si estos se vuelven a... Claro que sí. Es una posibilidad que se conversó con el presidente, pero... y estaremos ahí disciplinadamente trabajando. Sin embargo, insisto, ¿no? La política exterior la determina el presidente de la República. ¿Le preocupa el triángulo terrestre? En el mismo sentido, ¿no? La política exterior la determina el presidente. Ministro, ¿hay información de que a raíz del proceso de paz en Colombia, quienes no deciden acatarlo, de las FARC, incluso gente de narcotráfico, estaría pensando o estaría tratando, intentando cruzar las fronteras en Perú? Sí, este es un tema que yo, inclusive, he venido trabajando antes de esta campaña. Y durante la campaña también fui candidato y finalmente electo al Parlamento Andino. Y este es uno de los temas que más me preocupa, ¿no? Porque por el efecto globo denominado así, entendemos que algunos remanentes de la FARC pudieran irse más allá del Putumayo. ¿Por qué? Porque ya hay en el Putumayo presencia de la FARC. Y siempre ha habido, ¿no? Pero pasaban, se iban, venían, se iban. Y hoy, algunos informes de inteligencia nos dicen que ya hay una presencia mucho más masiva, ¿no? ¿A raíz de este proceso de paz en Colombia? Sí, a raíz, claro. Entonces, es un tema que hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, probablemente en algún momento vamos a sugerir tener algún tipo de entendimiento con nuestro homólogo colombiano para ver cómo trabajamos en este tema. La lucha contra el narcotráfico. ¿Las Fuerzas Armadas han participado? El tema del narcotráfico es responsabilidad de la policía. Pero, digamos, en algunos casos la Fuerza Armada ha participado. En los casos y dentro del marco de nuestras atribuciones, todo lo que sea necesario para el país, pues, vamos a estar abiertos a colaborar. Pero es un tema que corresponde eminentemente a otro sector, ¿no? ¿Sus viceministros? ¿Ya tiene usted viceministros confiables? Sí, claro que sí. Y de verdad que me siento muy honrado, ¿no? De la gente que está trabajando conmigo, ¿no? Tengo dos viceministerios, ¿no? El viceministerio de Políticas para la Defensa, que está a cargo de un embajador, ya que conoce bastante bien el sector, es el embajador Librado Orozco, ya es un tipo con un currículum envidiable, grado en Oxford, en Hungría, además primer puesto de su promoción, y además que conoce bastante bien todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales dentro del marco del sector defensa, ¿no? Y en materia de recursos, la viceministra es la doctora Patricia Figueroa, ¿no? Una mujer con mucha experiencia en la administración pública, y es mi equipo, ¿no? Parte de mi equipo. Por una curiosidad, ¿por qué un embajador? Porque, para empezar, es un profesional de primera, y un profesional que conoce bastante bien el sector. Además porque creo que en el futuro se van a ir explicando más en los hechos el porqué de la toma de decisiones, ¿no? ¿Cambios en las Fuerzas Armadas, ministro? Yo creo que dentro del marco de nuestro discurso, justamente el respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, es decisión del presidente ratificar. Yo creo que vamos a trabajar con las personas que están, y bueno, en el futuro vamos a esperar que justamente los puestos de comando y de mando sean asumidos, digamos, de forma natural. O sea, ustedes van a respetar los procesos. Ellos además tienen todavía tiempo en el cargo, y creo yo que la decisión del presidente será en el momento oportuno. Hoy vamos a trabajar con los que están al frente. O sea, eso dependerá del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así es. Que es el presidente Cuchillo. Así es. Ministro, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a usted. Muy amable por esta posibilidad que nos da de conversar sobre estos temas que son sensibles, sobre todo el tema de las investigaciones, el tema de los ascensos, en fin, temas que son sensibles realmente. Gracias a usted, Enrique. Muchísimas gracias.